No es que deba ser una ciudad global, es que es una ciudad global. Desde luego, hasta una aldea ya es global. La famosa frase de McLuhan, estamos en el tiempo de la aldea global. Es decir, la globalización pone en contacto a todos los actores. Ahora, aquí hay la parte urbana y la parte metropolitana. La parte urbana es que la mitad de los pobladores del mundo viven en ciudades. Y los grandes problemas de la humanidad, ahí es donde se concentra. También de ahí parten los grandes impulsos civilizatorios. Ahora, la Ciudad de México no tenía una actividad formal de carácter internacional, porque era una dependencia del gobierno federal. Entonces, no tenía ningún tipo de autonomía. Y bueno, las autoridades federales en materia de política exterior eran bastante celosas entonces. Pero una vez que la Ciudad de México ya eligió a sus autoridades, en el primer momento de su autonomía, cuando fue electo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno de la ciudad, empezó con cierta rapidez a tener actividad internacional. Empezamos a revivir personalidades extranjeras, empezamos a participar en redes de ciudades que ya existían. En México se habían creado unos cuantos años antes las primeras asociaciones de presidentes municipales. Entonces, la ciudad jugó en dos ligas, si podemos decirlo, y lo sigue haciendo. A través del gobierno de la ciudad, es parte de las organizaciones municipales del mundo, porque muchas de las ciudades capitales, incluso son municipios, son alcaldías. Y a través de sus delegaciones, que se van a convertir en alcaldías, participa también. Yo he estado en varios encuentros, y puedo decirte que la experiencia es muy rica. Hay temas, cito uno, como puedo hablar de muchos otros, el del cambio climático es fundamental. Más han hecho las redes de ciudades por el cambio climático que otros. Luego el intercambio que otras entidades o niveles de gobierno. Luego hay la cooperación. México, desde que está en la OSD, ya no es sujeto de lo que se llama la cooperación vertical, que es la que es una forma de donación, sino de la cooperación horizontal. Y ahí hay un campo riquísimo de acuerdos, de convenios, de intercambios, de experiencias, de expertos, en todos los problemas urbanos. Usted podría mencionar cualquiera, el de las áreas verdes, el de la movilidad, el del uso del suelo, el de la salud urbana, el de la educación, el de los avances de los programas sociales. Hay una inmensa cantidad de experiencias que se pueden obtener de los acuerdos entre ciudades. No están suficientemente aprovechadas. En realidad, no podemos generalizar, porque hay ciudades del mundo que tienen una actividad fantástica. Yo fui embajador de México ante la Unión Europea y representante ante el Consejo de Europa. Hay la Confederación Territorial de Europa, que es poderosísima. Y hay actividades entre ciudades constantes. En México, en el caso de la Ciudad de México, estamos comenzando. Si lo medimos en el tiempo, pero vamos muy a prisa. Si lo medimos por el número de actividades que hemos iniciado. No tuvimos ninguna duda que hemos emprendido. Cuando se trató de hacer el proyecto de construcción de la ciudad, que había que hacer un capítulo sobre Ciudad Global. En primer término, porque México es una ciudad histórica de refugio. La Ciudad de México no es cualquier ciudad. Es la más antigua ciudad del continente americano. Fue el eje de la civilización mesoamericana. Fue el centro de la expansión colonial española. Y fue la ciudad más importante después de la independencia de los países latinoamericanos. Y además, por todas las turbulencias de la región, México significó por ser un país de asilo. Ha sido siempre un país de refugio. Aquí, por ejemplo, por lo que hace a las culturas originales, se hablan 58 idiomas en la Ciudad de México. 58 idiomas indígenas. Para no hablarte de idiomas extranjeros. Entonces, el pluriculturalismo es la forma del cosmopolítico. En la que la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita. Entonces, está en la naturaleza de la ciudad ser una ciudad de intercambios. Por eso hemos avanzado tan pronto. Claro, no dudamos ni un segundo en que hubiera una ciudad global. Una ciudad pacifista y solidaria, desde el proyecto, que tiene una estrategia de acción internacional, que participa en las redes de ciudades, que establece acuerdos de cooperación técnica, que contribuye a la solución de los problemas de la humanidad. También, en este capítulo, vamos a poner la obligación de la ciudad con los migrantes, que llegan aquí, y su solidaridad con los migrantes de la Ciudad de México que están afuera. También queremos avanzar a través de los acuerdos que hay entre ciudades. La ciudad va a establecer un sistema, y entre países, de internación, es decir, de traer al derecho interno de los grandes acuerdos internacionales que van a modificar la legislación interna, como ya está estipulado en el artículo primero de la Constitución. Y tendremos, porque existe la facultad en la Ley de Tratados, la posibilidad, ya por nuestro mandato, nuestra propia Constitución, de establecer acuerdos interinstitucionales con otras ciudades o con otros organismos semejantes. Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios, y está en la Constitución, en el proyecto, espero que lo acepten, de consejos que no han aceptado a nivel nacional, debo decirte. Cuando era diputado, revisamos la Ley de Cooperación Internacional, y que creamos la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y no aceptaron, por este purito de que la política exterior la maneja el jefe del Estado, pues es la política exterior formal, sí, pero todos hacemos política exterior, todos absolutamente, todos somos representantes de alguna manera en nuestro país. Entonces, nosotros somos partidarios de consejos, en donde estén los principales actores, económicos, políticos, sociales, universitarios, sindicales. Yo como embajador, que fui mucho tiempo, te puedo decir, nada de peor que no exista un plan de coordinación. Te llega un día un empresario de la Ciudad de México como un líder sindical de Coahuila, que como un rector de una universidad de Veracruz, y nadie te los canaliza. Tú tienes que darles un espacio, buscarles un espacio, ayudarlos a sus relaciones con otros, no a secar, a nulificar las acciones de la sociedad. Entonces, tiene que tener un consejo muy amplio donde pueden estar las alcaldías, eso lo determina la ley. Y luego necesita un órgano coordinador, que no le ponemos nombre, hasta ahora, pues es la Secretaría de Acción, la Coordinación de Acción Internacional y el Gobierno de México. Se le puede dar cualquier nombre, pero esta figura que ya se creó, no solamente debe continuar, sino debe crecer. principios y propósitos. Ahí el artículo 81 de la Constitución fue una reforma un poco precipitada, no es clara. Esos principios y propósitos de la política exterior son de las Naciones Unidas y no son solamente atribuebles o no son solamente competencia del jefe del Estado. Obligan a todo el Estado Nacional y a las partes del Estado Nacional y no son una parte de ellos. Es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias. La cooperación para el desarrollo no es un principio, es un propósito. Es muy importante. Y también la defensa de los derechos humanos. Y yo añadiría el cumplimiento de los pactos económicos, sociales de Naciones Unidas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la justicia, con la igualdad, con el avance de la condición social de los habitantes. Naciones Unidas